Vamos a cantar el himno número 94, Da la Luz. Brilla por doquier, en la senda alumbre del infiel, con sus rayos de poder, si este llamamiento quieres contestar, da la luz, da la luz, da la luz, da la luz, la buena ofrendadera es tuya. Da la luz, da la luz, da la luz, da la luz, da la luz del Evangelio que, haz que brille por doquier, en la senda alumbre del infiel, con sus rayos de poder, en la gracia donde piden oración. Da la luz, da la luz, da la luz, da la luz, Cristo reina en cada corazón. Da la luz, 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 da la luz del Evangelio que, haz que brille por doquier, en la senda alumbre del infiel, con sus rayos de poder, en la gracia donde piden oración. Da la luz, 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 da la luz del Evangelio que, haz que brille por doquier, en la senda alumbre del infiel, con sus rayos de poder, en la luz del Evangelio que, haz que brille por doquier, en la senda alumbre del infiel, con sus rayos de poder, con sus rayos de poder, con sus rayos de poder. ¡Suscríbete al canal!